Cada vez más cerca, la Universitat Politècnica de València y el Institut Valenciadar Modern, el IBAM, han firmado un convenio para la colaboración en materia de actividades de formación y difusión cultural, un acuerdo que se enmarca en el trabajo que el Museo realiza para estrechar lazos con las instituciones públicas más importantes de la comunidad valenciana. Entendíamos, y con ellos hemos hablado en repetidas ocasiones, con el rector, con la vicerectora y con los decanos, respecto a nuestro interés, nuestra relación, nuestro deseo, de que haya una estrechísima relación entre el Museo como un centro cultural y también las universidades que están realizando fundamentalmente una tarea de formar a los futuros profesionales, tanto sean artistas, como diseñadores, incluso comisarios de exposiciones, etc. Una colaboración en la que desde la UPV participarán la Facultad de Bellas Artes, las Escuelas de Arquitectura e Ingeniería del Diseño y el Grado de Comunicación Audiovisual. Salió en el mundo que la Facultad de Bellas Artes de Valencia tendría sido la mejor facultad de Bellas Artes de España para estudiar esta carrera. Bueno, pues aquí tenemos una buena razón porque el IBAM está muy interesado en trabajar con la Facultad de Bellas Artes. José Miguel García Cortés es director del IBAM desde septiembre del 2014. Es la séptima persona que ocupa este cargo en la historia del museo, pero el primero elegido por un consejo rector. Es doctor en filosofía por la Universitat de València y ha impartido 25 años de docencia en la Facultad de Bellas Artes de la UPV en diferentes asignaturas sobre arte moderno y contemporáneo. Un antes y un después, pero significativo, con mayúsculas. Y a partir de que ha entrado en la formar parte y en la dirección, pues bueno, yo le veo un potencial a esta relación muy bueno y que va a redundar en, primero, una mejor formación de nuestros estudiantes a través de estas acciones y mejora del prestigio de ambas partes, de la Facultad, de la Escuela de Arquitectura, el IBAM, yo creo que tienen todos mucho que trabajar. Por delante quedan cinco años para trabajar y concretar la colaboración entre ambas instituciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.